El Real Madrid definitivamente tuvo mucha suerte de que lo rechazaran hace poco más de un año. Y es que el año pasado el conjunto merengue le ofreció el puesto de entrenador a Massimiliano Alegri tras la salida de Zidane. Así lo confirmó inclusive en su momento el mismo técnico italiano en rueda de prensa, agradeciendo la oportunidad, pero que luego de una reflexión y como gesto de amor eligió a la Juventus para una nueva etapa en el club. Finalmente y luego de su decisión llegó Carlo Ancelotti y el resto fue historia. Mientras la Juve tuvo una irregular campaña quedando en la cuarta posición del calcho, Carleto con el Real Madrid consiguió la Supercopa de España, el título de liga, la Champions League con una campaña épica y fue elegido además como el mejor entrenador del año por lo bueno. Hoy ver jugar a la Juve realmente es una tortura, dos derrotas en sus dos primeros partidos de Champions, cuatro empates y dos victorias en el inicio de la Serie A, en tanto el Real Madrid quizás con un juego no tan vistoso se encuentra líder con campaña perfecta en la liga y además con un paso perfecto a la Champions League ganando sus dos primeros partidos.